Vaya sabor, con el grupo Ceniza Quizá sea porque no te despediste Ese día en que te fuiste Si mañana muy temprano te encontrará Yo te lo juro, no te irás jamás Quizá sea porque no te despediste Ese día en que te fuiste Si mañana muy temprano te encontrará Yo te lo juro, no te irás jamás Ay qué olor que siente mi alma Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Ay qué olor que siente mi alma Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Quizás sea porque no te despediste Ese día en que te fuiste Si mañana muy temprano te encontrará Yo te lo juro, no te irás jamás Quizás sea porque no te despediste Ese día en que te fuiste Si mañana muy temprano te encontrará Yo te lo juro, no te irás jamás Para bailar y pasar Para bailar y pasar ¡Gracias! ¡Gracias!